Hoy es sábado de maquillaje Vayamos a ninguna parte para no salir de aquí Tal vez encuentres algo que decirme Encuentres las palabras tristes y las encuentre yo también Para ir y así A una nueva vida ya estás convencida Y estoy convencido yo también Ya sé, aunque no es fácil despedirnos No queda nada más que irnos Mirar hacia adelante No saber Que el mundo sigue siendo el mismo Que estamos lejos del abismo Y nos hicimos tanto bien Para ir y así A una nueva vida Ya estás convencida Y estoy convencido yo también Todo lo que recibió el corazón Vive en el universo de los dos Que estamos lejos del abismo Y nos hicimos tanto bien Todo lo que recibió el corazón Vive en el universo de los dos Hoy es sábado de maquillaje Vayamos a ninguna parte Para no salir de aquí Para no salir de aquí D Sheep D sal N退 D D D Gracias por ver el video.